Soy del norte de Jalisco, Coloclan, esa es mi tierra Vengo a cantarles a todos lo bonito que hay en ella Santa María de los Ángeles es mi tierra querida Si voy a partir mañana prefiero perder la vida Porque sé que estando lejos mucho te voy a extrañar Santa María de los Ángeles es mi tierra querida Si voy a partir mañana prefiero perder la vida Porque sé que estando lejos mucho te voy a extrañar No sé que estando lejos mucho te voy a extrañar No sé que estando lejos mucho te voy a extrañar No sé que estando lejos mucho te voy a extrañar Ya va a ser ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa María de los Ángeles es mi tierra querida Si voy a partir mañana prefiero perder la vida Porque sé que estando lejos mucho te voy a extrañar